Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a empezar ya. Os queremos hablar hoy sobre Digital Twins y cómo generar su parte visual de manera automática o lo más automática posible, utilizando inteligencia artificial. Antes que nada, darles las gracias a los sponsors de la .NET. Sin ellos sabéis que esto no sería posible, así que gracias a ellos. Y bueno, empezamos presentándonos. Yo soy Javier Carnero, Research Manager en Plain Concepts. En nuestro equipo nos focalizamos en hacer trabajos de innovación, sobre todo mezclando 3D e inteligencia artificial o datos tipo 3D. Mi compañero Jorge. Muy buenas a todos. Se escucha, ¿no? Sí, ¿no? Mi nombre es... Ponte el micrófono un poco para abajo. ¿Más para abajo? ¿Ahora? ¿Mejor? Sí. Mi nombre es Jorge Cantón. Yo soy Research Director en Plain Concepts. Y como decía mi compañero Carnero, pues vamos a presentaros un poco lo que nos hemos enfocado este último año, que ha sido en gemelos digitales o Digital Twins. y explicaros un poco todos los avances que hemos hecho en este área, ¿no? Por así decirlo. Lo primero, no sé cuántos de vosotros sabéis lo que es un gemelo digital o tenéis más o menos, porque es verdad que existe ambigüedad un poco de qué es o para qué sirve o cómo funciona. Ahora, para ponernos juntos, te tienes que ir y tú conmigo. Me pongo en este lado. Vale, bueno, gemelos digitales. Pues lo que intentamos hacer con un gemelo digital es hacer una réplica virtual de un objeto, un sistema o un proceso del mundo real, ¿ok? En esta réplica está compuesta de una parte geométrica y una parte de data. Incluso puede haber data consensórica en tiempo real. Lo más importante, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve un gemelo digital? Sirve para tomar decisiones sobre nuestras infraestructuras, ¿vale? Lo más importante es que podemos monitorizar, controlar, optimizar e incluso simular qué va a ocurrir en nuestra infraestructura antes de invertir o realizar cualquier acto sobre él, el mundo real. Yo pongo un poco el simil, no sé si a algunos os gusta la Fórmula 1, ¿no? En Fórmula 1 existen lo que son los simuladores y cuando van a hacer las piezas, ¿no?, de los vehículos, pues ellos hacen mucha simulación de cuál es la curvatura exacta que tienen que tener los alerones antes de construirlo porque vale mucho dinero construirlo. Entonces, primero se simula y cuando ya tienen esta es la curva, este es el diseño perfecto, entonces ya lo mandamos a fabricar. En este caso es igual, en nuestra infraestructura podríamos simular desde una ampliación y podríamos decir, ¿vale?, cómo vamos a colocar esta nueva parte de nuestra infraestructura o de nuestra fábrica o incluso podríamos decir, cómo vamos a simular tener más tiempo encendidas las máquinas, apagadas, para ver cómo aumenta el consumo o cómo baja el consumo. Es decir, podemos simular una serie de acciones en la infraestructura, en lo que es el simulador, si es este gemelo digital, para poder tomar decisiones adecuadas de cara a lo que queremos hacer en nuestra infraestructura. ¿Ok? ¿El presente lo tienes tú? Sí. Muy bien. Bueno, pues, ¿cómo nos centramos en la parte visual, en la parte 3D del gemelo digital? Las técnicas más comunes para generar ese modelo virtual se basan o bien en dos tipos de sensores, sensores de color, la cámara que todos conocemos, o bien sensores LIDAR, que para los que no lo conocéis, un sensor LIDAR está basado en láser y es bastante más preciso que una imagen y nos da una representación 3D en puntos. Con la imagen de color obtenemos también por fotogrametría normalmente una nube de puntos, igual que en el LIDAR. Y luego, para esos sensores, pues, los podemos montar en diferentes sistemas o bien, por ejemplo, en drones si hacemos imágenes aéreas o LIDAR aéreo o, por ejemplo, en los AVG, dispositivos terrestres, ¿no? Que nos dan bastante más calidad a nivel de suelo, evidentemente. Aquí tenéis un ejemplo en el que con un cliente, pues, estamos escaneando utilizando Spot y un LIDAR de Leica que se conecta ahí, pues, hacemos SLAM y escaneamos esa obra en construcción. De esa manera obtenemos una representación digital de ese momento de la obra y el progreso de la obra real. Y obtenemos una nube de puntos bastante precisa. Una de las cosas antes de que pase en la anterior, una de las cosas que es muy interesante es que Spot, el perro que habéis visto allí en el stand de PlayConcept, utilizamos un sensor que es ese sensor que se llama BLK, un sensor de Leica que es el único payload, que es el único sensor que está diseñado para montarlo encima de Spot y que permite hacer escáner o hacer el escaneo con el LIDAR en tiempo real mientras el Spot se está moviendo. Es decir, normalmente los LIDAR son dispositivos que vienen en un trípode y necesitan un tiempo para hacer el escáner. Hacemos un minuto y empiezan y escanean todo el entorno. Con este sensor se puede hacer en tiempo real porque es capaz de hacer el seguimiento de Slam de lo que está haciendo y simular y ver en tiempo real mientras se está moviendo todo lo que es el escáner del sitio. La verdad es que es muy interesante uno de estos. Y nada, y lo que ocurre es que luego tenemos nubes de puntos muy densas que son difíciles de renderizar y ocupan mucho, pesan mucho. Claro, hoy día con los nuevos sensores que hay del LIDAR tenemos la situación de que tenemos sensores de alta definición. Esto hace que tengamos una auténtica barbaridad de puntos que generan toda la infraestructura que nosotros tenemos. Claro, para llevar eso al tiempo real y poder visualizarlo no es algo fácil, por así decirlo. No es algo que incluso con las últimas tarjetas gráficas, si habéis visto el último, por así decirlo, chuletón que ha sacado Nvidia, la 490, pues ni con eso podemos renderizar nubes de puntos gigantescas. Entonces nosotros desde The Plain Concept también hemos desarrollado técnicas de renderizado en tiempo real de estas nubes de puntos que os voy a contar. En concreto nuestro render puede llegar hasta un billón de puntos de renderizado en tiempo real, que es una cosa muy interesante y un poco las etapas que hacemos es como, es un render que es temporal, lo que hacemos realmente, la tarjeta gráfica no es capaz de pintar todos los puntos, como digo, un billón de puntos en tiempo real, lo que hacemos es un render temporal de forma que vamos acumulando lo que se ha renderizado en el frame anterior para tener toda esa información de cara al siguiente frame. De esa forma simulamos o generamos la simulación de que estás viendo toda la nube completa, pero realmente se requiere un progreso de frames para poder llegar a pintar todos los frames. Pero como digo, este sistema nos permite verlo. Aquí vamos a ver un ejemplo de una infraestructura como veis, como comentaba antes, es una infraestructura súper densa porque tenemos una definición, una calidad de definición en el escáner muy, muy alta. Podemos ver desde extintores, podemos ver hilos, incluso están por dentro todo el escáner de la infraestructura con todo lujo de detalles en el que podemos hacer todo tipo de mediciones, métricas y todo este tipo de cosas, pero como digo, esto habitualmente no se puede ver en tiempo real. Normalmente requiere un proceso de carga y ya lo puedes visualizar. En el sistema que hemos desarrollado podemos visualizar todo esto en tiempo real mientras lo estás cargando. Esto además lo hacemos con una tecnología que se llama Everging que llevamos 10 años desarrollando en Plenconce y es un render, es un motor gráfico orientado a industria con el que puedes hacer todo este tipo de cosas y es donde hemos incorporado este render para nubes de puntos gigantescas. Muy bien, pero claro, ¿qué es lo que ocurre? Que una nube de puntos no es suficiente para un gemelo digital, nos falta información. La nube de puntos nos da precisión geométrica, pero en un gemelo digital queremos más cosas, queremos saber la relación entre los objetos, esas diferentes propiedades de los objetos, cómo están unidos entre sí, etc. Queremos contaros la metodología BIM que es algo que se acerca más a eso, que es una metodología de trabajo que viene de la construcción en el cual, no sé si conocéis antiguamente o hasta hace poco, se utilizaban más modelos CAD en los que algo en construcción o en planificación se iban haciendo diferentes partes de la infraestructura por separado. Por ejemplo, la electricidad o la fontenería, ese tipo de cosas. por separado. Esta es una metodología donde se trabaja colaborativamente en el mismo archivo, en el mismo documento y donde tenemos todos la misma información. No solo geometría, sino también la relación entre los objetos, propiedades físicas y luego, todo tipo de metadatos que eso pueden ocurrir. Este es el tipo de información que nosotros realmente necesitamos para hacer un gemelo digital serio y que sea capaz de hacer simulaciones, controlar, monitorizar, etc. Aquí tenéis dos representaciones. La izquierda es una infraestructura hecha con fotogrametría terrestre y la de la derecha es su modelo BIM. El modelo BIM ha sido generado de manera manual. Necesitamos normalmente un equipo entre tres y cinco personas que durante varias semanas modelan ese espacio y lo hace en realidad. Y la fotogrametría es lo que os hemos enseñado antes que sacamos con sensores. En la parte de fotogrametría nos falta mucha información que tenemos en ese modelo BIM. Vale. Primero, recordad, esto es un proyecto que hemos hecho para el grupo Iberdrola. Es un proyecto que hemos hecho con realidad virtual redomentada utilizando los últimos headsets del mercado. En este caso, estamos usando las MetaQuest Pro de forma que nos permite movernos entre los dos mundos. Como digo, en este caso, una de las cosas más interesantes que podemos hacer es visualizar una infraestructura de clientes que además es multicapa porque, como veis, lo primero que se está viendo es el modelo BIM, pero nos va a permitir poder visualizar también el modelo fotogramétrico extraído directamente, como decíamos antes, de la nube de puntos. Ahora se va a ver cómo cambia. ¿Ok? De esa manera, además, los dos, las diferentes layers están macheadas, por así decirlo, de forma correcta, milimétrica, de forma que podemos comparar uno con otro. Pero, como decía antes, no solo hemos hecho la parte de Augmented Reality, que sería la parte que hemos visto antes, sino que también puedes directamente agrandar la maqueta a escala 1-1 y teletransportarte como si estuvieras allí, en la propia instalación y poder visualizar, poder visitar infraestructuras de forma remota y, como digo, de la misma forma, cambiar entre las diferentes capas para comparar cómo es el modelo o el mapa, por así decirlo, de arquitectura, de cómo debería ser y cómo ver cómo realmente es, gracias al modelo, extraído de la nube de puntos que hemos comentado antes. Eso es. ¿Vale? Pero, bueno, como decimos, ese modelo BIM, digamos, ha hecho manualmente, ¿no? Todavía. Entonces, la cosa es, ¿cómo podemos automatizar eso para que escale? Claro. Nosotros, en este caso, os vamos a enseñar uno de los avances que hemos hecho en el que generamos un modelo sintético de una infraestructura que vemos aquí. Estoy en medio, seguramente. Bueno. Vale. De oil and gas. Ok. Tenemos esta infraestructura y hemos hecho también la generación sintética de esto sería la nube de puntos. Es decir, lo que hemos hablado antes, lo que conseguiríamos con el LIDAR sobre una infraestructura real. ¿Ok? El siguiente paso y uno de los primeros puntos en los que queremos investigar de cómo conseguir la generación, acelerar toda la generación del modelo BIM, ha sido concentrarnos en una infraestructura concreta en la que vemos que podemos tener un catálogo de elementos de los que se compone dicha infraestructura. ¿Vale? Entonces, el problema... Dale una para atrás. Tenemos aquí lo que serían las diferentes... El catálogo, en este caso, son ocho piezas de las que se construye el modelo real y estos serían mini modelos BIM que no solo tienen la información geométrica, sino que también tienen la información de datos, de materiales, presiones, válvulas, límites, cosas que consigue cada uno. Estos serían como pequeños modelos BIM con toda esa información asociada. A cada uno de ellos le extraemos la nube de puntos que conforma ese modelo BIM. De forma que ahora lo que vamos a hacer es buscar en la nube de puntos global esos pequeños modelos para poder sustituirlos y conseguir generar de forma automática lo que sería el modelo BIM que tienen. Cuéntate. Eso es. Como ha explicado Jorge, aquí lo que estamos viendo es ir detectando los diferentes objetos y conseguimos su posición, traslación, rotación y lo sustituimos y generamos el modelo BIM. Eso es básicamente lo mismo. Entonces ya obtenemos el modelo BIM final que es lo que queríamos de manera automática. Además, una de las cosas también que hemos desarrollado en este sistema es que ocurre si encontramos elementos en la nube de puntos que no están en el catálogo. Pues lo que intentamos es generar un bonding box como un elemento que no conocemos para que queden localizados todos esos elementos que están fuera del catálogo y que posteriormente podamos alimentar dicho catálogo con esos elementos para que podamos ir refinando e iterando sobre ese modelo BIM. Es decir, esto es un caso de uso donde ya disponemos de un catálogo o de cierto ciertos objetos modelados o por ejemplo podemos ya disponer de algún modelo BIM, etc. ¿Qué es lo que ocurre? Que en muchas ocasiones no disponemos de ese catálogo o tiene un coste hacerlo. Este es otro método que proponemos que hemos desarrollado dentro del equipo en el cual partimos sin catálogo y lo que utilizamos es nos aprovechamos de las proyecciones de la nube de puntos en dos dimensiones para utilizar luego toda la potencia de modelos que existen en Internet Artificial para imágenes 2D en este caso estamos usando Segment Anything pero bueno podríamos usar cualquier modelo que nos sirva y luego reproyectamos sobre la nube de puntos aquí veis como hemos seleccionado un píxel de la farola y la hemos reproyectado y segmentado veis que hay algunos errores por ejemplo aquí el ¿cómo se llama? el buzón ha sido segmentado también pero con los mismos modelos podemos utilizar estas estrategias y veis aquí por ejemplo ya hemos descartado gran parte del buzón luego además veis también que algunos puntos se pueden proyectar fuera podemos utilizar heurísticas para borrar eso para borrar ese ruido o también podemos utilizar otros modelos que funcionen mejor en este caso es una prueba con el High Quality que habéis visto también en la presentación de Rodrigo y María con el que conseguimos más precisión en la farola y por tanto luego proyectamos menos píxeles en el árbol este método se puede utilizar para muchos elementos que no tenemos opciones por ejemplo para detectar pilares en un garaje igual la misma ahora ahí ahí está también podemos segmentar coches por ejemplo a ver si sale venga ahí también podemos segmentar coches o bueno esto ya es imaginación al poder podéis imaginar si incluso tenéis modelos ya pre-entrenados para vuestros propios casos de uso pues funcionarán mucho mejor que por ejemplo el Magnifici además también esto puede funcionar en imágenes aéreas es el mismo sistema bueno aquí tenemos perdón que me he adelantado aquí tenemos otro ejemplo con otra infraestructura en la que estamos detectando pues un transformador una caja de luces incluso herramientas que tenemos en la carretera y podéis ver como igualmente de igual manera pues lo vamos proyectando y y lo vamos viendo bueno si no den un poco para adelante ¿no? yo si bueno digo para que no no sé si se ve bien desde ahí pero bueno este es el transformador por ejemplo que hemos hecho en 2D igual pues este tipo de elementos que puede ser que no tengamos objetos o lo que sea y de esta manera los podemos inventar bastante bien y lo que me había adelantado antes que voy a decir ahora es que también se puede aplicar a imagen aérea que ahora lo veremos es el mismo concepto en el fondo pasar la nube de puntos a 2D hacer ahí el procesamiento y luego volver a reproyectar en el 3D este tipo de métodos pues bueno aparte de la ventaja como he dicho que no tenemos no utilizamos dataset no lo necesitamos también el procesamiento es mucho más rápido porque al fin y al cabo toda la potencia digamos de cómputo se hace en 2D que es algo que está mucho más optimizado últimamente y que podemos utilizar mucha innovación muchos papers diferentes y como veis sale bastante bien para los objetos grandes vegetación diferentes edificios bueno la cosa está de en medio que no sé cómo se llama y demás bien hasta aquí lo que son digamos estos métodos que pueden ser complementarios para generar el modelo BIM de manera automática o semiautomática con supervisión humana ahora queremos contar otro tipo de visualización diferente otra alternativa que va a contar Jorge compañero sí como hemos dicho hasta ahora pues tenemos la forma de extraer por así decirlo una réplica del mundo real y por otro lado tenemos la posibilidad de construir ese mapa 3D ese modelo BIM asociado con información de cómo es todo el proceso de construcción materiales y todo tipo de cosas ¿vale? una de las técnicas más novedosas que hay ahora también para la representación visual de imágenes como está siendo casi en todos los campos ¿no? es utilizar la IA generativa la inteligencia artificial Jorge te voy a poner esto más cerca que no se te escucha bien por lo visto me deja sin orejas vale entonces ¿por qué? porque estas técnicas son muy novedosas y creemos que pueden llegar incluso a sustituir las técnicas tradicionales que pueden ser la fotogrametría que es lo más extendido hoy día para el uso de la generación de como hemos dicho de la infraestructura que tenemos ¿vale? ¿en qué se basa esta técnica? pues seguro que todos conocéis porque hemos estado viendo durante estos últimos meses todos los avances que se han hecho en herramientas como Dalí Stateful Diffusion herramientas para generación de imágenes sintéticas que son hiperrealistas porque hemos llegado a un punto que ya no sabes diferenciar si esa foto en la que Obama sale con no sé quién es igual es real o no ¿no? pues incluso hay mucha gente que utiliza esta parte de la IA que lo hemos aprendido a entrenarla con nuestros propios perfiles y tú pones tu foto y te puedes hacer unas fotos súper chulas de perfil de redes sociales pues si nos llevamos eso a la industria pues podemos hacer eso exactamente con infraestructuras podemos echar fotos a infraestructuras entrenar el modelo para que sea capaz de simular o generar sintéticamente ese volumen tridimensional y generar imágenes desde cualquier ángulo de vista de esa infraestructura o ese elemento ¿ok? entonces todo lo que vamos a ver con esta técnica es eso la generación de imágenes sintéticas pero aplicado a industria ¿vale? en concreto la red como funciona ¿vale? pues la entrenamos con imágenes que eso es un avance bastante interesante con respecto a la fotogrametría actual y es porque ahora mismo como hemos dicho antes utilizan sensores muy caros como el lidar de alta precisión tal para generar toda esa precisión con fotogrametría esta nueva técnica lo que nos va a permitir es con solamente imágenes y la posición exacta de donde fueron tomadas esas imágenes por así decirlo el ángulo de visión entrenar esa red para que sea capaz como vemos aquí de dada una posición y un ángulo de entrada queremos preguntarle a la red que nos devuelva un RGB es decir el color del píxel que va en esa posición esa posición del píxel y la densidad que tendría ese píxel que básicamente sería la opacidad que tenía ese píxel entonces en el siguiente vídeo imágenes podéis ver estas son imágenes generadas con NERF de infraestructuras gigantes ¿vale? pero lo más interesante es una de las cosas que a mí me gusta mucho contemplar cuando ves esto es que nada de lo que estáis viendo es real nada de esto es una imagen real todo son imágenes sintéticas es lo que hablábamos antes de Dalí o tal pero aplicado a infraestructuras en la que nosotros podemos movernos libremente por un espacio real y el resultado la calidad de imagen que obtenemos es de fotografía es decir esto es algo que no tenemos con la fotografía tradicional ¿no? por eso se lleva muy mal con la tecnología LIDAR como sabéis el LIDAR al final es rebotar la luz ¿no? el láser ¿qué ocurre? que con un espejo puede aparecer ese rebote en cualquier parte ¿no? puede de alguna forma deformar la geometría de lo que estás capturando estas técnicas estas técnicas que están basadas en fotos y generan una nueva foto sintética no tienen problemas para representar todo este tipo de elementos metálicos espejos cristales que tienen poca opacidad todo eso se puede representar de una forma muy realista y podemos ver incluso hacer como veis un traveling un movimiento imposible que a lo mejor en el mundo real no podríamos hacerlo es decir tener una cámara que aparece por un sitio a través de una pared todo eso lo podemos hacer porque todo lo que veis es sintético nada es una imagen real eso es volviendo un segundo atrás pues bueno comentaros que NERF como tal bueno parte de un paper original que fue hace un par de años o año y medio pero bueno dentro de eso NERF no es hay digamos lo que ha hecho mucha gente muchos investigadores coger esta idea o esta función pero aplicarlo a diferentes arquitectos y diferentes metodologías porque también el primer paper ocupaba mucha memoria era difícil de entrenar y demás en concreto bueno aquí os queríamos comentar una que es la que nosotros estamos utilizando en Evergen y me estoy adelantando un poco que es Instant NGP de NVIDIA en el cual se basa también en otras en otras ideas que hizo Microsoft y en la cual consigue o es de los primeros o el primero que realmente consigue entrenar en tiempo real este vídeo que estáis viendo es en tiempo real este tipo de objetos cierto que este tipo de objetos son digamos hay evidentemente escenas más complejas pero bueno se entrena en segundos entonces imaginaros que antes de esto pues se entrenaba en días entonces la comparación es bastante bastante buena y bueno utiliza unas técnicas de hash y demás que tampoco vamos a entrar ahora si luego alguno tiene interés nos podéis preguntar y os podemos explicar un poquito más bien esta tecnología pues como decía la estamos integrando nosotros en nuestro motor y Jorge nos puede contar un poco más sí bueno comentábamos antes que NERF esta tecnología ya os digo requiere mucho cómputo por así decirlo requiere como hablábamos antes esos chuletones que está sacando NVIDIA de tarjetas que consume muchísima electricidad para hacerlo gracias a esta nueva técnica que elegí está NERF podemos entrenar el modelo muy rápidamente de forma que podemos generar estos modelos para que puedan visualizarse de forma real pero aún así digamos que el consumo los requerimientos del sistema son altos ¿vale? eso no lo negamos entonces aún más si queremos hacer como hemos visto antes un ejemplo en el que podemos hacer una representación en un mundo en realidad virtual si queremos hacer eso todavía es mayor la capacidad que necesitamos por ejemplo imaginaros que los últimos S del mercado llegan a unas resoluciones de hasta 2K por ojo o sea que estamos hablando de poder renderizar no una sino dos imágenes simultáneamente de 2K de resolución pero aún más es que para que tú no te marees con un casco de realidad virtual al poder visualizar de forma remota como digo estos entornos virtuales o estas réplicas ¿vale? necesitamos que el frame rate que es la tasa de frame por segundo esté por encima de los 70 frames por segundo y lo ideal para que no haya mareos es que esté entre 90 y 120 es decir que tenemos que renderizar dos ojos entre 90 y 120 frames por segundo imaginaros la velocidad a la que tenemos que generar o la IA tiene que generar todas estas imágenes ¿vale? entonces para ello hay algunas técnicas que tenemos que implementar para que esto sea posible en lo que nosotros hemos estado trabajando es utilizando técnicas de multiview rendering que existe que son habilidades que nos permiten hacer las tarjetas gráficas que nos permiten dibujar simultáneamente dos frames desde dos puntos de vista distintos porque la información que va en el frame la geometría es la misma ¿vale? eso sería técnicas de multiview rendering quizás otra de las técnicas que puede ser muy interesante es el tema de seguro muchos lo conocéis porque NVIDIA lo hace un famoso que es el tema del DLSS o en el caso de AMD el tema de FSR son las técnicas que traen que es el tema del supersampling lo que se hace aquí es de nuevo utilizar más inteligencia artificial más IA para poder ahorrarnos costes ¿cómo lo hacen? ¿vale? pues supersampling lo que hacemos es ¿vale? tenemos que renderizar imágenes a 2K de resolución eso es muchísima resolución pues vamos a hacer una cosa le decimos al modelo que renderice imágenes muchísimo más pequeñas imaginarios de pues 1080p ¿vale? la resolución que es la mitad al menos de la que necesitamos y luego con el técnicas de supersampling lo que hacemos es decirle a un modelo de inteligencia artificial que escale ese frame hasta llegar a los 2K y rellene los píxeles como él vea para que parezca nativamente una imagen de 2K ¿ok? ese sería el supersampling pero es que luego tenemos el frame generation que es vamos a hacer una cosa yo necesito 90-120 frames por segundo pero te tienes que estar moviendo muy rápido para que aquello cambie demasiado ¿no? entonces lo que vamos a hacer es decirle a la IA de nuevo que uno de cada dos frames se lo invente de manera que bueno el frame este me lo puedo inventar tomando en cuenta los últimos frames si no se ha movido mucho la cámara creo que puede pegar puede colar ¿qué ocurre? que de la misma forma usamos más inteligencia artificial para ya no solo renderizar sino como digo renderizar la mitad de los frames de esta forma hoy día en representaciones gráficas 3D y tal estamos utilizando la IA no solo por lo que veis ¿no? de tema de chat GPT o el tema de todo este tipo de cosas o copailos sino también para el dibujado de de imágenes para el render tridimensional ¿ok? y podemos llegar a lo que hay ahora mismo que estamos hablando de que 7 de cada 8 píxeles que vemos en pantalla 7 de cada 8 son generados por la IA solo un octavo es realmente generado requerido por el modelo como decimos antes de esa manera imagináis podemos acelerar muchísimo el que podamos llevar esto al tiempo real ¿vale? y por último quería comentar en el caso concreto de la realidad virtual está el fobiatic rendering que es otra técnica que se basa en un defecto que tenemos es decir nosotros como humanos tenemos ciertos defectos ¿vale? es una una adaptación ¿no? una adaptación que tenemos y es que nuestro ojo ¿vale? enfoca muy bien en lo que es el entorno de la pupila pero cuanto más nos vamos a o más nos separamos de la pupila menos enfocamos de forma que ese es el motivo porque cuando estás leyendo un libro tú tienes que mover los ojos para poder leer no podemos mantener la vista quieta y leer todo el texto porque lo que está en la periferia lo vemos borroso ¿vale? pues lo que vamos a hacer es oye ¿para qué vamos a gastar cómputos en renderizar lo que está en la periferia si no lo vamos a ver bien? entonces aprovechando ese defecto por así decirlo que tiene nuestro ojo que es esta técnica que decimos así hacemos un tracking del eye tracking que los últimos dispositivos de realidad virtual ya lo traen ¿vale? y entonces le decimos que solamente vamos a renderizar con una alta densidad de píxel lo que está en el foco de lo que está mirando la pupila el resto pues nos da igual que se lo invente un poco de aquella manera porque tampoco lo vas a notar como digo es un defecto que tenemos los humanos y aquí lo aprovechamos para bien en la tecnología ¿vale? para poder acelerar toda esta parte ¿vale? bueno pues todo esto que os hemos estado contando es lo que hemos introducido en Evergin que es el motor que desarrollamos en Plain Concept para industria en esta parte pues hemos metido no solo el nerf sino todas estas técnicas que son necesarias para poder llevar esto al tiempo real ¿vale? y poder hacer eso como decimos esa representación esas réplicas virtuales utilizando esta tecnología en tiempo real con realidad virtual de esta forma con Evergin podemos crear y desarrollar aplicaciones que funcionen en los últimos S del mercado como son están por aquí abajo seguramente se ven regular pero son las HoloLens la Meta todos los dispositivos Meta 2 Meta Quest o las Pico 4 también de que son básicamente los últimos que están saliendo al mercado y aquí como vemos esta tecnología principalmente utiliza un backend de una tecnología gráfica que se llama OpenGL que fue parte de lo que tuvimos que implementar para que pudiéramos unir todas las piezas y poder conectarlo todo en Evergin en este ejemplo que estáis viendo esto es un nerf de la oficina de Sevilla de Plain Concept la oficina de Reserv donde podemos esto que veis es con un casco de realidad virtual lo que está viendo la persona que tiene el casco y puede como veis casi teletransportarse a ese lugar y ver pequeños detalles de este elemento en este caso una impresora 3D que tenemos allí pero podéis ver como todos esos pequeños elementos tú lo puedes ver y la verdad es que siempre lo digo lo decimos de broma es algo que igual que cuando al principio aparecieron las primeras gafas de realidad virtual esto es algo también un poco que te rompe un poco el cerebro porque es como de repente estoy en un mundo que no lo noto como virtual porque no es como algo cuando te pones una gafa sino que lo notas como real pero no estás allí es algo que al principio te descolca un poco porque puedes inspeccionarlo y es como si estuviera delante tuyo y lo ves tan real como la vida misma porque no es algo tridimensional no es algo como un videojuego es algo real fijaros por ejemplo como va cambiando la sombra a medida que te vas moviendo eso te da una sensación de realismo brutal y no tiene nada que ver con un modelo 3D de los que estamos acostumbrados en un videojuego eso es y esto es otra representación que queríamos comentaros que también hemos estado trabajando esto es una bomba de una caldera una caldera de calor frío de un edificio un carrier y como veíamos antes como vamos a utilizar esta nueva tecnología para hacer todo lo que hacíamos antes con Digital Twin lo que hacemos con fotogrametría normalmente que es lo que queríamos un poco comentaros pues veis que podemos segmentar con esta técnica también podemos segmentar usando SAM que es lo que hemos comentado antes segmentation anything que es una librería que lanzó Meta recientemente podemos segmentar también todo lo que es el modelo NERF porque el modelo NERF se alimenta de imágenes de esa manera podemos segmentarlo como veis identificar diferentes elementos diferentes piezas de forma automática e incluso lo veis seleccionar y ver en tiempo real los datos pero en este caso incluso también hemos hecho en esta demo una integración con ChatGPT de forma que podemos cargar en una infraestructura podemos cargar un manual en alemán de cómo funciona la máquina concretamente y que un operario sin saber alemán le pueda preguntar a ChatGPT oye cómo se enciende la máquina en inglés o en español y que ChatGPT sea el que se ha leído la documentación y nos dice paso a paso en nuestro idioma qué deberíamos hacer para poder manipular esa máquina es el avance como veis de todo lo que es la parte de mantenimiento de toda la infraestructura incluso tener personas no del todo cualificadas para ese elemento o podemos tener una serie de máquinas que son muy diversas en diferentes instalaciones de esta manera podemos hacer que esas personas siempre sean útiles porque tienen un ayudante por así decirlo que les va indicando todo este tipo de operaciones pero lo más importante como veis es que estamos acercándonos por otro camino que es un poco lo que estamos expresando a lo que teníamos antes a generación de ese digital twin pero usando una técnica mucho más novedosa que es la inteligencia artificial para llegar a ello en vez de utilizar la técnica tradicional que era la fotogrametría habitualmente ¿ok? Sí pensad que la parte manual de esto ha sido grabar un vídeo con el móvil el resto es ya la automatización bueno como os contaba antes que había diferentes técnicas de NERV que bueno ha ido en los últimos dos años pues esto ha sido una explosión y ha avanzado mucho os contábamos la de NVIDIA y bueno también os queremos contar un par así más nuevas que están teniendo bastante éxito si habéis visto las escenas anteriores son escenas que espacialmente son pequeñas eso es porque actualmente hay una limitación en NERV en la cual es difícil entrenar en las máquinas que tenemos actualmente NERV que ocupen un gran espacio o que sean NERV urbanos o demás esta es una nueva técnica que sacó Google hace poco vamos hace semanas creo en la cual utilizan ideas que no son tan nuevas por ejemplo de los modelos de YOLO y demás de imágenes 2D y lo que conseguimos es tener como un grid tener varios NERV realmente que se van cargando en memoria a medida que nos movemos esto nos permite poder entrenarlos por separado y luego también renderizarlos de forma en real time digamos estos métodos ahora mismo la verdad es que también es cierto que son tienen mucha memoria consumen mucha memoria todavía pero bueno esto es cuestión seguramente de semanas para que para que eso vaya cambiando claro un segundo antes de pasar a este lo anterior es claro imaginaros por ejemplo en este caso Google sabéis que tiene Google Strip View y que actualmente cuando queremos desplazarnos por una calle pues le vamos dando la flechita para adelante hay un algo que me he perdido ahí porque ha pasado un coche entre la foto anterior y la de ahora y no veo exactamente tal o esta parte viene borrosa y desplazamos de esa manera imaginaros eso un Google Strip View desarrollado de esta forma en la que podemos ver infraestructura podemos ver edificaciones podemos ver y podemos navegar libremente por el mundo de forma sintética pero con un acabado casi real como esto que estamos viendo y hacer Digital Twins mucho más grandes utilizando NERF al fin y al cabo pensar que esto que veis el vuelo que se hace no es algo pregrabado no es algo o sea en este caso si está diseñado pero nosotros podemos como hemos enseñado antes ya sea con un casco tal desplazarnos virtualmente libremente por ese mundo y vamos a obtener como un videojuego al fin y al cabo claro vamos a obtener una visión una perspectiva exacta con calidad fotográfica de lo que se ve desde ese ángulo de vista eso es otra técnica muy interesante que también enlaza con la charla que ha habido esta mañana de Rodri y María es este método en el que estamos combinando NERF con con LLM con modelos de lenguaje este es una técnica en la cual utilizamos bueno no sé hasta que punto aquí habéis estado en la charla anterior o lo que sea yo voy a decirle algunos palabras y luego tal podéis preguntar o lo que sea básicamente lo que estamos usando son embeddings de imágenes pero esas imágenes las utilizamos los embeddings del propio NERF porque al final el NERF parte de imágenes de vídeo 2D y con esos embeddings luego podemos utilizar el modelo de lenguaje para hacer preguntas sobre el NERF en este caso las preguntas que nos interesan a nosotros van en relación a la segmentación donde hay cierto tipo de objetos o donde se pueden encontrar aquí en este caso pues es un ejemplo donde nosotros preguntamos el lenguaje natural y entonces el modelo nos va diciendo dentro del NERF donde puede estar y tenemos esa visualización 3D podemos verlo en tiempo real y movernos y esto pues como podéis ver pues tiene mucha tiene muchas aplicaciones diferentes y también bueno para que veáis que igual que se están aplicando modelos de lenguaje con imágenes podemos llevar estas mismas ideas a los NERF y todo esto utilizarlo para automatizar los gemelos digitales también vale bueno antes de vale que querías comentar algo comentar que como os digo hemos visto entonces desde el principio todo este argumento el hilo argumental por así decirlo de la charla era la generación de réplicas virtuales de infraestructura vale hemos comentado diferentes técnicas desde las más tradicionales con las más implantadas hoy día ¿no? la utilizar fotogrametría utilizar LIDAR para hacer esa generación la que está más implantada en casi todos los sitios que es las nuevas infraestructuras traen modelos BIM ¿ok? que ya todo lo nuevo que se va a construir ya tiene asociado esa metodología de trabajo quizás el problema que nos encontramos cuando vamos a industria es que muchos clientes nos dicen claro todas las nuevas infraestructuras que construimos ya tiene ese modelo BIM pero lo antiguo no fue construido con estas metodologías esto es ¿cómo hago que todo eso se tenga toda esta información también? por eso uno de nuestros principales focos es el Digital Twin y la ayudar a las empresas a acelerar el proceso de coger antiguas fábricas que es la mayoría que tienen que no utilizan la metodología y no se han sido construidas con modelos BIM y poder generar un modelo BIM de forma automática que es un poco lo que hemos visto una vez que tenemos eso que es lo más tradicional que es lo que se está usando ahora esto serían las técnicas más novedosas estamos hablando igual que con Chachipití que ha revolucionado todo desde noviembre ¿no? prácticamente del año pasado pues como también se están aplicando toda la parte de IA generativa para generar modelos y volúmenes tridimensionales de forma que incluso podemos sustituir las técnicas habituales de fotogrametría como decíamos con estas nuevas técnicas y además el modelo ya tengamos también toda la parte de segmentación porque está basado en otra tecnología que es la imagen y ahí hay muchos más avances en toda la parte de segmentación la parte de segmentación y la búsqueda de elementos dentro del modelo de forma que tenemos como una base de datos mucho más rica ya no estamos haciendo solo la parte geométrica como estábamos comentando antes y que es lo que necesitamos todo ese esfuerzo de combinar el BIM con la parte del MES generado a través de los nueve puntos sino que aquí también vamos a conseguir resultados similares y vamos a poder buscar y vamos a tener como una especie de base de datos que es lo que decimos al final un Digital Twin no debe ser solo la parte visual la parte que nos replica como es nuestra infraestructura sino también la parte en la que podemos preguntarle como una base de datos bueno arme un recuento de elementos dime cuántos elementos tengo en la fábrica o la infraestructura dime cuántos elementos tengo tal búscame dónde están los elementos de este tipo todo eso lo podemos hacer de forma automática también con esta técnica por eso es donde estamos bien enfocados y donde creemos que va a evolucionar toda esta parte con las últimas innovaciones muy bien genial pues nada ahora sí muchas gracias y si tenéis alguna pregunta aquí el micrófono hola buenas muchas gracias por vuestra charla mi duda en sí viene a partir de habéis utilizado mucho lo que es la fotogrametría una imagen normal combinar esa fotogrametría con otro tipo de no sé si se llama así fotogrametría térmica o fotogrametría por infrarrojos aportaría mucha más calidad resolución o aportaría igual más problemas que utilizar solo la típica foto clásica bueno una de las cosas que es muy interesante como digo en esta última técnica en NERF Neuron Radiant Fields todo está basado en imágenes como digo ahí tenemos mucho más avanzado para la generación entonces tú puedes tener una visualización de imágenes térmicas con sensores de cómo es una infraestructura y generar el modelo NERF también con esa información de manera que podríamos ver como hemos visto antes esa multicapa es decir bueno tenemos el modelo visual el modelo térmico el modelo de radiación el modelo de y podríamos combinar todo eso en un solo volumen tridimensional es decir tanto en fotogrametría como en NERF tú puedes tener diferentes tipos de información diferentes capas y luego como decía Jorge nosotros estamos pensando más en la capa de color para la visual del humano y luego sobre ahí más capa puede ser la térmica puede ser la nube de puntos por ejemplo que te va a dar más precisión el modelo BIM por ejemplo se puede combinar todo o sea la respuesta corta sería así se puede utilizar y sí se puede y puestos a la fotografía normal el uso de utilizar cámaras 360 como la Insta 360 etcétera podría aportar más información de dónde se está sacando la foto las distancias de 360 grados de ¿te refieres para la fotogrametría o para el NERF? sí en el NERF también se puede hacer entrenamientos con cámaras 360 en vez de con cámaras lo más importante es que el modelo tiene que saber exactamente desde el punto donde se efectuó para generar el modelo matemático de decir vale cuando tengo que interpolar cuando tengo que generar una nueva posición tengo que basarme en posiciones que estén cercanas y cuanto más cercano sea pues podemos o puede generar imágenes más realistas de ese nuevo ángulo de vista entonces se puede usar imagen 2D tradicional con posicionamiento o imagen 360 con posicionamiento son dos técnicas habituales de hecho en NER son entradas habituales gracias nada ¿alguno más? ¿se atreve? Hola muchas gracias muy buena presentación habéis enfocado todo a casos de uso pues de ingeniería civil donde la dimensión incluso iba a más y hasta qué punto esto podría ser no me he enterado si lo puedes decir más alto sí que los casos de uso que en los cuales os habéis centrado eran pues en la ingeniería civil arquitectura en casos donde la dimensión cada vez lo que importaba ir a más hasta qué punto sería extrapolable estas mismas técnicas a casos de uso donde la dimensión es cada vez más pequeña o sea pensando en medicina por ejemplo donde necesitamos precisión mucho más a escala hombre ahí mi impresión es que en NER no funcionaría porque en NER al final no pierdes precisión a nivel de LIDAR pues no sé la verdad que nosotros LIDAR suelen ser en espacios claro no sé si tú estás pensando en algún caso de uso concreto o sí en casos de uso por ejemplo de medicina de quirúrgica por ejemplo en el cual o sea esto mismo que casos de uso que son necesarios pues para el ingeniería civil necesitaría es lo mismo sería muy útil pues para ayudar a un posible cirujano a una operación por ejemplo claro yo creo que ahí lo que lo que cambiaría sería el sensor básicamente utilizar otro tipo de sensor o que sea un escaneo por ejemplo en la parte dental se utilizan escáneres de boca por ejemplo que están específicos para eso y te dan mucha precisión una vez que tienes la nube de puntos o otro tipo de representación 2D ahí creo que normalmente se utiliza nube de puntos con color o con otro tipo de sensores como puede ser térmico lo que sea ya el resto de la pipeline sería igual ahí puedes hacer el mismo tipo de segmentación pasarlo incluso a un modelo BIM u otro tipo de representación que necesites y en cuanto a entidades que tengan una componente dinámica eso cambia mucho la película por ejemplo o sea en algo que tenga como un fluido o estructuras que necesites sí en NERV se puede hacer ahora mismo sí que es cierto que ocupa más memoria o sea es decir yo diría que está un poco experimental todavía pero bueno esto cambia tan rápido que lo mismo dentro de un mes te respondo otra cosa completamente distinta en nubes de puntos ahora mismo normalmente lo que se trabaja suele ser estático normalmente podría ser supongo lo que pasa es que como la nube de puntos tienes que escanearla en el momento digamos es difícil introducir ahí un dinamismo que sea realista supongo a no ser que ya utilices técnicas más tipo videojuego más tipo ya más clásicas donde tú coges un objeto inanimado y lo animas muchas gracias muy bien pues nada más muchas gracias 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 Gracias por ver el video.